¿Por qué disfrutamos tanto, tanto el chisme, señores? ¿Y por qué nos cuesta tanto resistirnos a la tentación de soltar a los cuatro vientos las confesiones de amigos, familiares, de la pareja misma? Y lo peor, sin medir las consecuencias. No bien nos dicen, ya tú sabes que esto se quede entre tú y yo, ahí mismo comienza ese gusanito a moverse por dentro. Y no bien pasa el tiempo, se lo contamos a un tercero que también le decimos, sí, pero no se lo digas a nadie. Y ese tercero, que quizás no tenga un vínculo tan cercano con la persona perjudicada, pasará la información confidencial a otros. Y así comienza ese alud de chismorreo que termina enredándolo todo. Pero, ¿por qué diablos no podemos aguantarnos y guardar un secreto hasta el punto de recomendar que mejor no nos cuenten nada si es con la condición de no poder divulgarlo? Eso lo veré un poco más adentro. Esta marca transformó al mundo. Esta lo transformará a usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación. Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo, ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. Magistra en Comunicación Corporativa y Psicología Clínica, asesor y coach de imagen pública. Vamos a explicar esto mediante la existencia de tres niveles que habitan dentro de cada persona. El llamado yo personaje es ese que exhibimos, es esa nuestra fachada ante el mundo con las características que deseamos venderle a los demás, venderle a la sociedad, que esa sociedad nos compre esa imagen. Es justamente eso, un personaje al cual le hemos dado forma para que nos represente ante los demás y nos haga quedar bien. Ese personaje es el que se vende como respetuoso, reservado, confiable y por supuesto que nos transmite confianza para que le confesemos cualquier cosa, cualquier cosa a los demás. También tenemos al yo cotidiano. Ocurre que cuando estamos junto a personas que nos resultan como familiares, amigables o que comparten nuestro entorno más íntimo, esto como que provoca que bajemos un poco la guardia y sin medir consecuencias, soltamos eso que prometimos mantener en secreto. Y finalmente está el yo que necesita un testigo, porque en el interior de cada persona se aloja la necesidad de tener un testigo, quizás buscando alivio, desahogarse de ese secreto que le inquieta o atormenta. En este punto, no olvidemos la teoría del chismorreo en su breve historia de la humanidad con el doctor Yuval Noat Harari. Dice que el chisme, el cotilleo, la murmuración, la boquita de su ape permitió que el homo sapien pudiese sobrevivir y dominar a otras variantes del homo sapien. Determinando así que el chismorreo es necesario para la supervivencia. Oigan bien por donde anda este asunto del chismorreo, porque como bien lo expresa Francisco VI, escritor y filósofo francés, ¿cómo pretende que otro guarde tu secreto si tú mismo, al confiárselo, no has sabido guardar el chismorreo?